¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo estuvo? ¿El aire? ¿Pero llovió o no llovió? ¿Muy fuerte? ¿Como cuánto tiempo? ¿Y cómo estuvo? ¿Cuántos árboles son los que se cayeron? ¿Uno solo? ¿Pero antes le saqué al periódico? Si ya se dieron las manos, yo puedo ser bien joven Antes le agarré un leño, no quiere hacer no venir a fotografiar Y platíqueme, ahorita son ustedes ¿Le avisaron a las autoridades y no vinieron? Sí vinieron, pero nomás a la hora ¿Qué les dijeron? ¿Qué les dijeron? Que iban a sacar el rancho para que viniera a hacer la leña Pero como todos tienen ya que es bastante leña ¿Y ahora qué es lo que están haciendo ustedes? Pues quitándolo para que no oscure el paso Ajá Y este, entonces, este tipo de árbol, ¿cuál es? ¿Claurel de la India? ¿Claurel de la India? No, nomás mucho viento, mucho, mucho viento Tiene más que el único árbol que tuvo Sí, aquí sí, nomás uno Y ramas ahí por donde quiera Aquí también a la huerta, no vieron ni un espirule Ahí están ramas ¿Pero no causó daños a nadie? No, este quedó atravesado, aquí me llegó hasta la puerta Pero ya después con un trautor Si vinieron y lo arreglaron para dejar que por aquí Y yo luego, luego le hablé a Protección Civil como a la una de la mañana cuando vi Pero, pues ya que no tienen tiempo Yo estaba bien a gusto, durmiendo Ajá ¿O qué será, oiga? A lo mejor estoy mal pensada, ¿verdad? A lo mejor andaban trabajando Pues es que luego vinieron y dicen Ya le vamos a hablar a la delegada Pues a lo mejor no, ya ¿Y era alto el árbol? Más o menos cuánta media ¿Qué? ¿Cómo es? Pues ahí está el palo Tiene la idea Sí, sí, sí Se le va a dar al medio ¿Pueden tener leña cuando ven? Pues sí, pero qué trabajo nos está costando ¡Ah! Pero cómo ya ¿Ha caído un rayo aquí? No, pero si eso Ese ya se había caído en una parte Ya estaba en dos partes Los mismos que tenía del tamaño para acá Los tenía de aquel lado Y se cayó una parte, para aquel lado un día y ya con el viento de ayer se vino para acá ¿por qué hay agua están regando o qué? pues la presa está llena ¿hay una presa aquí? ¿cómo estamos?